Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una línea Acá tengo esto No sé si se alcanza a ver bien Es un alambre que yo enrosqué Vamos a hacer una línea para carpa Yo sé que muchos la compran pero es lo más fácil para hacer así que les voy a ir mostrando Ahora vamos a cortar Vamos a cortar este acá Cortamos ahí Hacemos un pequeño doblez Un pequeño doblez ahí Muchos la compran Pero yo les voy a mostrar Cómo lo pueden hacer Su propia línea coreana Para los amantes de la carpa La utilizan muchísimo Queda ahí Queda Ahí queda el resorte Así Así que bueno Ahora vamos a seguir Les voy a mostrar Que les voy a poner Acá tengo Esto lo pueden conseguir En cualquier Algún rociador Algo que no Que no utilicen en la casa Se los van a poner acá Ahora les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Acá tengo el sorbetito Esto lo vamos a meter por ahí Ahora les voy a mostrar Cómo queda Lo metemos Ahí que pase un poquito Una vez que pasa ahí Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar ahí Y vamos a hacer lo siguiente Le quemamos un poquito Y ahí Ya no se sale Para el otro lado Del otro lado Vamos a hacer exactamente Lo mismo Hacemos ahí Quemamos Y apretamos Y queda De la siguiente manera Quedaría ahí Vamos a atar Los anzuelos Ahí Atamos ahí Dos Tres Tres vueltas Y ajustamos Esta repetición La vamos a hacer Con los tres anzuelos Que le vamos a poner Así Quedaría Ahí Espectacular Queda ahí Esa repetición La hacemos Tres veces Con los anzuelos Eso Ponemos ahí Metemos el dedo Hacemos Una Dos Tres Vuelta Yo ahora Lo estoy haciendo Con multifilamento Pero Con este Queda bien firme Pero también Se vende En la casa De pesca Pueden comprar Otros Otros Hilos que se vende También para hacer esto Pero bueno Ahora estamos En la época De carpas grandes Y esto Y esto la verdad Que va a aguantar Muchísimo Ahí Agarramos el anzuelo Y apretamos Cortamos el excedente Ahí está Así Nos quedarían Los tres anzuelos Ahí está Tres anzuelitos Bueno Acá Vamos a poner Un esmerillón Ahí Y hacemos Uno Dos Tres 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 vueltas Apretamos Cortamos Va quedando ahí Y ahora le vamos a poner Una perlita Amarilla Una verde Y esta es Una roja Que es la que Va a sostener Las otras Es más como para Más vistoso Que quede No, no No es por otra cosa Pero bueno Esta redonda Si Es la que va A sostener Bien Ponemos ahí No les voy a mostrar Metemos por el medio Y Ahí ya va quedando ¿Ven? Como va quedando ahí Esto va quedando ahí Espectacular Ahora Vamos a meter La roja Primero metimos La amarilla La verde Y la roja Ahora Hacemos al revés La verde Y la amarilla Y ahí nos queda Ahí nos va quedando Así se aprecia bien ahí Ven como va quedando Espectacular Ahora Les voy a meter Otro esmerillón Que es donde van a estar atados Los anzuelos Esto lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a cortar ahí Para que no esté tan Tan grueso Damos una Dos Tres vueltas Ahí apretamos Apretamos ahí Y estiramos Esto quedaría Ahí Esto no se preocupen Si Si esto queda largo Así Esto lo solucionamos Ahora Esto tiene que quedar Ahí Ahí es donde tiene que quedar Sin movimiento ¿Ven? ¿Cómo lo hacemos? En la parte donde va enganchada La madre Que viene la tanza De la caña O multifilamento Lo que vayan a utilizar En ese momento Le hacemos un nudo Y Estiramos Y Ahí queda un mínimo Movimiento Ahí 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 quedaría ¿Ven? Ahí queda espectacular Ahora les voy a mostrar Cómo voy a poner Los anzuelos Acá tenemos Los anzuelos Los tres Que habíamos atado Ahí están Los tres ¿Qué hacemos ahora? Agarramos Los tres juntos Ahí Así se se alcanza a ver Y Hacemos lo siguiente Un solo nudo Ahí hacemos Un solo nudo Que quede uno solo Que los tres se ganan Uno vendría a ser Quedaría así Quedaría así Dos Tres ¿Qué hacemos con esto? Este lo atamos Este lo atamos Ahí, perdón Lo atamos acá En el esmerillón En el esmerillón Este lo vamos a atar ahí En el esmerillón El nudo que le vamos a hacer El nudo que le vamos a hacer Es el siguiente Hacemos Una vuelta Una vuelta Dos vueltas Y Lo atamos aquí Lo atamos ahí Lo atamos Y ahí quedaría ¿Qué hacemos con esto? Esto lo cortamos ahí Al ras Esto lo cortamos ahí Al ras Quedamos un poquito Las puntas Así que bueno Ahí ya tendríamos Nuestra línea Esto quedaría ahí Así que bueno Quedaría ahí Una vez que ponen El harinado Esto lo enganchan ahí Una vez que ponen El harinado acá Los anzolitos Los pueden enganchar O Se puede poner un maíz Un poquito de goma espuma Perdón Goma eva Ahí para cuando Succiona la carpa Solito Los anzolitos Se van a ir a la A la boca Así que bueno Esto queda así Espero les guste Les mando un abrazo Grande Para todos Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!